En California, un juez impuso otra fianza de 50 millones de dólares a Nelson Joaquín García, que se suman a los 25 millones de dólares fijados el martes, cantidad que deberá pagar el propio líder religioso, ya que la Iglesia a la luz del mundo descartó cubrir esa coacción, al tiempo que políticos de distintos niveles y partidos se deslindaron del llamado apóstol de Jesucristo. En su primera comparecencia ante un tribunal de Los Ángeles, a Nelson se le notificó su nueva fianza de pago por 75 millones de dólares para poder llevar su proceso en libertad. Por su parte, Joaquín García enfrenta un proceso por 26 delitos graves cometidos entre 2015 y 2018. Tras el hecho, la luz del mundo aseguró que los gastos generados por este proceso legal serán solventados por el propio líder religioso. Ya que la Iglesia es de proyectos y son los propios fieles los que administran los recursos. En defensa de Nelson, vio nuevamente el vocero de esa congregación, Silen García, quien aseguró que hasta el momento desconocen quiénes son las personas que acusan al apóstol y que no se menciona en la denuncia, que alguno de los 26 delitos graves que se le atribuyen haya ocurrido en un templo. Estamos aquí dando la cara, pues están calumniando al apóstol de Jesucristo. Pese a estas acusaciones, informó que Nison seguirá siendo el director internacional de su organización, ya que su puesto es vitalicio. Se lo dio Dios, dijo García. Informó Paraba con Guadalupe Lara. Informó Paraba con Guadalupe Lara.